Está en la calle, está en el aire, acá no se rinde nadie, porque esto es TACUARENBÓN. La fiesta en la tribuna va a seguir, el TACUAR solo piensa en subir, el país entero ya lo vio, el TACUAR nunca se rindió. Está en la calle, está en el aire, acá no se rinde nadie, porque esto es TACUARENBÓN. TACUARENBÓN. De rojo y blanco el aire se piñó, el país entero ya lo vio, la fiesta en la tribuna va a seguir, el TACUAR solo piensa en subir. TACUARENBÓN. TACUARENBÓN. Está en la calle, está en el aire, acá no se rinde nadie, porque esto es TACUARENBÓN. 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 ¡Gracias!